bastante bien acomodados y escondidos dentro de un camión fueron localizados más de 700 paquetes con droga en Coatepeque, Quetzaltenango. Una investigación de inteligencia desarrollada por agentes de la Subdirección General de Análisis de Informática Antinarcótica de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ha dado como resultado la incautación de 725 paquetes de cocaína. De acuerdo con el reporte oficial, el cargamento era trasladado en dos camiones que se encontraban estacionados en la lotificación Magnolia en la zona 6 de Coatepeque, en Quetzaltenango. De manera preliminar, se dio a conocer que existen dos personas bajo custodia de las autoridades, quienes presuntamente eran los pilotos de los pesados automotores. Según indicaron un informado, los paquetes fueron encontrados dentro de un doble fondo en los camiones, entre los espacios ocultos acomodados para el traslado de los ilícitos. Autoridades indicaron que procederán a realizar las pruebas de campo para confirmar que dentro de los paquetes se encuentra la cocaína. de la ciudad 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 de la